Aquí van a ser otro éxito, aquí van a ser otra rola Y de esta manera nos vamos a dedicar para el barrio sonidero que ya está grabando A Marquitos en vivo que también está con nosotros A mi niño Pedrito Luda donde quiera que se encuentre la vida sonidera Y será vamos a dedicar a Juanito Life que hoy no vino Pero también se lo dejamos también hermano, escúchalo Suéltalo Otro éxito que nace de esta cabina, mira Banda especial para el Sporty Banda especial para Carlitos Ponce Banda especial para la banda que nos acompaña Desde Filadelfia, desde Upstate Nueva York La banda de Conérico From Brooklyn Y mi gente hermosa de Queens Nueva York, escúchalo Así iniciamos, mira Sa, 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 sa Suéltalo Abrimos su besito Papi mira Hermosa Rola Hoy va a iniciar Rubensito Linares Gatito Rumba En las luces Van a especial para Richard Que se fue a la casita Dale sabor Dice no, somos de ayer Mucho menos somos del mañana Hoy dice la bandera VIP Anunciando su llegada Checo Entertainment 10.000 centeno Rayo Lancer 10.000 centeno El famoso pirata Para salvaje mando Jordi Grisel Esa chile es lo que faltaron Llegó la VIP Pura VIP Pura VIP Pura VIP Estamos iniciando De esta manera Báídalo Ajá Dice porque fuimos Somos y seremos Su nuevo estilo VIP Hoy estamos contigo De corazón y de una ocasión Jansi Flores Mauro Mari Ariadna Esperanza Rayo Lancer Este salvaje Grisel Torres El famoso pirata Eso lo dice La Lady VIP Jansi Jansi Centeno La organización VIP Ajá Dice entre sus vidas Y bajada La organización VIP Anunciando su llegada Checo Jackson Flores Emily Esperanza El famoso Bando para Grisel Mari Fernando Jansi Rayo Lancer Henry Pirata Y los que faltaron Van a especial Para la amiga Jansi Esto se basta Con el signo de valle Ahora Ajá Cuéntalo Dicen no Te ofrezco Un trono De mucho menos Una corona Solo quiero un saludo Con tu voz Perrona Organización VIP Estamos contigo Checo Jansi Esmeralda Grisel Mariana En el año Jansi El salvaje El famoso pirata Rayo Lancer Y los que faltaron Contigo La Lady VIP Vámonos Vámonos Ajá Con el especial Pacheco Entre David Venga para el Checo Venga para el Checo Venga para el Checo Vamos a bailar El saludo Así que Chamos Es aniversario De Balancito Guerrero Sonido Arco exterior Parfamosos zapatos De la cumbia Pensilvania Nueva York Fue un especial Para Doña Telvi Hasta Tulcín Vámonos Si se pensaba Que no íbamos a llegar Nuestra presencia Como siempre Al Zamorino Nuevo estilo VIP Checo Entre M Jansi Flores Vilanda Esmeralda Amando Mari Bayo Lancer Todi La Maravilla Yasmín Centeno Vivi China Y la maldita VIP El famoso muñeco Del sabor Venga para allá Hasta Tulcingo Del Valle Esta es la nueva Rumbamanía Jorge Ruma La audición perfecta Y el barrio Solidero Dale sabor Dicen que somos Los reyes De Soria Como siempre Todos abrimos Y siempre tenemos La corona El barrio 13 La barriera La más perrona La 13 Checo Jansi Flores Pirata Esmeralda Amando Mari Bayo Lancer Tony La Maravilla Yasmín Centeno Vivi China Y la VIP Ya se va Agonista 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 La Reola Ya se va Fue el especial Para los olivares Richa Y el ardilla Ese joven Ergan y el barrio Sonidero Contigo Humberto Morales Todo el barrio Sonidero Ya se va Ya se va Jorge Rumba Ciudad del México Esta es la nueva Rumba Manía Jorge Rumba La audición perfecta Jorge Rumba Ciudad del México Chau